He presentado esta mañana como fracción de arena una pieza de correspondencia con su respectivo decreto pidiendo al señor Presidente de la República que congere las tarifas de energía eléctrica por nueve meses, es decir, por tres trimestres. Argumentamos las razones. Ustedes saben que este año hemos iniciado con una serie de aumentos a impuestos y creación de nuevos impuestos como el impuesto a los dividendos, como el impuesto a pago de las ventas totales, como nuevamente poner el impuesto del FEFE de 18 centavos a las gasolinas que representa 25 millones que tienen que desembolsar los salvadoreños en el año, más ya anunciaron un nuevo aumento a la energía eléctrica. Por eso es que esta mañana hemos presentado estas piezas de correspondencia para que se congelen las tarifas tal como están en este momento por nueve meses. Porque el año pasado aumentó la energía más de un 24% y no es justo que se siga castigando al pueblo con tanto aumento a los servicios básicos. La inflación superió el 5%, el costo de la vida ha aumentado, el costo de la canasta básica igual. Así que pedimos que se congele al señor presidente de la república mediante un decreto ejecutivo las tarifas como están en este momento y no se haga ese aumento que ya están anunciando las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica.